Hola, saludo especial y gracias por acompañarnos en este nuevo segmento informativo para hoy en Noticias de Última Hora. Mucha atención, ¿por qué? Porque hay muchas noticias relevantes que se han dado en las últimas horas y vamos a comenzar con... Somos tu canal informativo. El ministro de Exteriores, Sergei Larrov, de Rusia, que en declaraciones recientes a los medios eslavos se ha referido respecto a la entrega de armas de largo alcance por parte de Occidente. Vladimir Putin, el presidente de Rusia, aseveró que atacará a nuevos blancos que hasta ahora habían quedado al margen de la operación. Sikiev recibe misiles de largo alcance de Estados Unidos y otros países occidentales. Si llegan a suministrarlos, sacaremos las conclusiones apropiadas y usaremos nuestras armas que no nos faltan para atacar aquellos objetivos que hasta ahora no hemos atacado. Y casi en la misma línea amenazante que hizo a través de declaraciones que realizó el presidente Putin en las últimas horas a través de el medio Rosilla 1, donde advierte que si envían estas armas a Ucrania por parte de Estados Unidos o la Unión Europea, Rusia analizará los casos y atacará objetivos donde no lo haya hecho. Eso fue lo que dijo Putin en las últimas horas. Putin hizo la advertencia en una entrevista con el canal de televisión estatal Rosilla 1 en reacción al reciente anuncio del Pentágono sobre planes para proporcionar un sistema avanzado de misiles a las fuerzas ucranianas. El mandatario ruso acusó a sí mismo al occidente de prolongar el conflicto en Ucrania con sus envíos de armas. Pero ahora el ministro Lavrov, según los medios eslavos, Lavrov ha dicho cuanto mayor sea el alcance de las armas enviadas a Ucrania por occidente, más lejos empujará Moscú, el Ministerio de la Defensa, a la línea de las amenazas de los neonazis. Solo puedo añadir que cuanto mayor sea el alcance del armamento que suministrarán, más alejaremos la línea de nuestro territorio, más allá de la cual los neonazis pueden amenazar a la Federación Rusa, dijo Serguéi Lavrov. El mismo ministro le dijo a los medios que Rusia está cansada de dar argumentos a Occidente, pero que no lo escuchan. Hacen caso omiso a las advertencias y que por eso van a tomar determinaciones en el caso del envío de estas armas de largo alcance a Ucrania, con el que según el Kremlin podrían atacar a los pueblos rusos. Además, acusa que el país comandado por Joe Biden considera que tiene todo el derecho de crear la anarquía lejos de sus fronteras. Escuchen este dato porque lo vemos como un revés para los rusos. Coaccionado por la presión de la sanciones que ha impuesto Estados Unidos a Rusia, pues aquí le aplicaron el ojo por ojo a Lavrov en cielo euroasiático. El ministro fue sorprendido porque muchos países le cerraron las puertas, es decir, su espacio aéreo para que pudiera hacer la escala. Su avión ministerial tuvo que cancelar la visita a este país. Y escuchen la forma en la que se refirió Lavrov sobre este incidente, diciendo que si los países occidentales han visto la visita de Lavrov a Serbia como una amenaza de proporciones universales, puso énfasis en que la cosa no está bien para estos países, refiriéndose a la OTAN y a la Unión Europea de hasta dónde pueden llegar ellos y acusa que quieren crear desde la OTAN un Balcan cerrado y bloqueado. Y se refirió Lavrov tratando de dar a entender que con este bloqueo occidente pretende presionar a Rusia y dice que esta hipocresía ya la han vivido antes con el bombardeo a Yugoslavia. Lavrov obligado a suspender su visita a Serbia tras impedir Bulgaria, Macedonia del Norte y Montenegro, tres países miembros de la Alianza Atlántica, sobrevolar su espacio aéreo al avión oficial con el que tenía previsto viajar a Belgrado. El ministro de exterior ruso ha calificado la situación como impensable e indignante. Además, es más, adelante el ministro ruso de exterior vuelve y le da otro sablazo a Biden diciendo que cuando Estados Unidos dice que alguien es una amenaza para ellos, van y lo bombardean, pero que cuando Rusia expuso sus argumentos y peticiones de garantías de seguridad, lo ignoraron completamente. ...y lo que vemos es privación del derecho soberano de realizar la política exterior a un país. Simplemente son enemigos aquellos que atentan contra sus propios intereses y que no van con la línea del unilateralismo. Así como Lavrov también dijo que tuvo que cancelar su viaje este fin de semana, precisamente el domingo, con este incidente que, por cierto, catalogaron como inexplicable. La línea de Bruselas en los Balcanes y en Ucrania es esencialmente la misma. Solo en los Balcanes la Unión Europea favorece a aquellos que infringen los intereses de los serbios. Y en Ucrania la OTAN y la Unión Europea apoyan a un régimen que hace tiempo declaró la guerra a todo lo ruso. ...como algo histórico. El viaje previsto de Lavrov a Serbia, que fue cancelado después de que Bulgaria, Macedonia del Norte y Montenegro cerraran su espacio aéreo al avión de la Cancillería rusa. El embajador de la Federación Rusa en Belgrado, Aleksandar Votsankarchenko, ha confirmado la suspensión del viaje oficial de Sergei Lavrov a Belgrado en una reunión con el presidente serbio Aleksandar Vucic. Serbia es uno de los países candidatos a entrar en la Unión Europea, aunque es el único que sigue sin sumarse a las sanciones impuestas a Rusia. Su aliado tradicional. El ministro tenía planteado visitar el país balcánico los días 6 y 7 de junio y reunirse con el presidente serbio Aleksandar Vucic, su homólogo Nicola Zelaskovic y el presidente del Parlamento Ivica Dasi. Y presten mucha atención porque en las últimas horas Rusia se ha pronunciado en torno a el incidente que pasó con el ministro de Exteriores Lavrov y ha amenazado con misiles Zarmat. Entre comillas a cobardes que cerraron paso a la ROV, así lo está titulando el periódico Hispan TV. Rusia advierte a la OTAN con misiles balísticos armados luego de que tres países de la alianza le cerraron el paso al canciller ruso en su viaje a Serbia. Esto está sucediendo en las últimas horas. El director general de la agencia espacial rusa Roscosmos, estamos hablando de Dmitry Rogozin, amenazó este lunes con lanzar misiles balísticos intercontinentales Zarmat, conocidos como el Satán 2 contra Bulgaria, Rumania y Montenegro que han cerrado su espacio aéreo al avión del ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Larrov. Se pone difícil el panorama respecto a estas advertencias que está haciendo Rusia en las últimas horas. Con respecto, pues según Rusia, Sergei Larrov se dirigía a Serbia para hacer una visita oficial y tuvo que cancelarla. En este contexto, Rogozin subrayó que si bien los tres países han podido cerrar el paso a la ROM, no serán capaces de detener misiles y hacen la salvedad de 208 toneladas con una velocidad de 15,880 millas por hora. En este sentido, el funcionario ruso dice, ¿saben qué tiene de bueno el Zarmat? Es que no piden permiso de los vuelos a los cobardes búlgaros, rumanos y montenegrinos vengativos que traicionaron nuestra historia conjunta, tuiteó el funcionario ruso en las últimas horas. En las últimas horas, mucha atención porque el Ministerio de la Defensa de Rusia muestra imágenes de cazabombarderos rusos destruyendo infraestructura militar de Ucrania. El comandante de la tripulación del avión aclaró que el objetivo era una acumulación de armamento y también de equipos. Y el objetivo, según el Ministerio de la Defensa de Rusia, fue alcanzado por armas de alta precisión, concluyó el militar. Mucha atención a este titular de Hispán TV. El ejército ucraniano bombardea a pueblo ruso cerca de la frontera. Esto se produce en las últimas horas. Rusia dijo que un ataque del ejército ucraniano contra un pueblo ruso en la provincia de Kursk, fronteriza con el país eslavo, se produjo en las últimas horas. El pueblo de Tionkino, en el distrito de Gluskovo, en Kursk, ha sido bombardeado nuevamente esta madrugada. Han estado disparando contra el puente y las empresas locales, ha declarado el gobernador regional román Staroboit, en un mensaje publicado en su canal de Telegram. Al desarrollar su postura, Staroboit ha declarado que, en este ataque, un edificio residencial de dos plantas, con ocho apartamentos y otros edificios cercanos, así como una fábrica de azúcar, sufrieron graves daños materiales. Según el Ministerio de Defensa ruso, sus aviones destruyeron tres depósitos de munición de artillería y un depósito de combustible cerca del pueblo de Kodema, en la región de Donetsk. La lista de objetivos se ampliará, ha advertido el presidente ruso Vladimir Putin, si Occidente entrega misiles de largo alcance a Ucrania. De acuerdo con el titular, el ataque con mortero al pueblo de Tionkino, con unos 3.000 habitantes y ubicado a 530 kilómetros al sureste de Moscú, la capital rusa, no dejó personas heridas ni víctimas fatales. Los vuelos hacia y desde Kursk y otras ciudades al sur de la parte europea de Rusia siguen suspendidos desde que comenzó la operación militar de Rusia en Ucrania. Mucha atención, porque pese a las advertencias que ha hecho el país eslavo a Occidente, el Reino Unido expresa su disposición de entregar sus primeros misiles de largo alcance a Ucrania, según lo está reseñando Hispan TV. Lo está haciendo por medio de un comunicado el Ministerio de Defensa de Gran Bretaña a cargo de Ben Wallace, que ha indicado el envío de un número no especificado de sistemas de cohetes de lanzamiento múltiple M270 a Ucrania, que son capaces de disparar cohetes guiados con precisión de hasta 80 kilómetros en un alcance mayor que cualquier tecnología de misiles actualmente en uso de la guerra. Resalta el sólido apoyo a Ucrania en su guerra con Rusia y el titular británico aseguró que Londres está asumiendo un papel de liderazgo en el suministro de sus héroicas fuerzas de las armas vitales que los ucranianos necesitan para ganarle a Rusia. Al respecto, el ministro también afirmó que las fuerzas ucranianas serán entrenadas en el Reino Unido para usar el referido equipo. De acuerdo con la nota, Ucrania podría ser ganadora de este conflicto en el caso de que la comunidad internacional continúe su apoyo a Kiev, dice el Reino Unido. Y habla que la decisión se tomó en estrecha coordinación con Washington, que anunció el miércoles el suministro de sistemas de cohetes de artillería de alta movilidad, HIMARS, con un alcance de 80 kilómetros, es decir, lanzacohetes múltiples montados en vehículos blindados ligeros. Esto era lo que estaba esperando el Ministerio de la Defensa para tomar decisiones. Hablamos de Rusia, que estaba a la espera de que se afirmara o se procediera con el envío de estas armas a Ucrania. O sea, que estamos a la espera de lo que pase en las próximas horas y qué tipo de determinaciones tendrá que tomar Rusia, Vladimir Putin, respecto al envío de estas armas de largo alcance por parte del Reino Unido, que obviamente ha obviado las advertencias. Y el mismo Larrope ha dicho que van a empujar para poder apartar un poco más las amenazas de estas armas, sobre todo en Ucrania, que han sido enviadas por Estados Unidos, pero aquí se especifica el Reino Unido y que esto constituye una amenaza para la seguridad de Rusia en sus fronteras. Donde lleguen, pues habrán nuevos objetivos, es lo que ha dicho Rusia. Y bueno, muchísima tensión que parece que se dislumbra una salida por parte de Rusia y Ucrania para desbloquear la salida del trigo y maíz para otros países, porque según TASS está reseñando que el Kremlin está llegando a un acuerdo con el gobierno de Zelensky para que en compañía con Turquía, el ejército de Erdogan ayude a desminar los mares territoriales y también, o escoltará más bien, los barcos hacia algunas aguas neutrales, dijo uno de los expertos y una de las fuentes que está muy cercana a estos temas en Rusia. Han dicho que los barcos rusos se encontrarán con los barcos allí, los ucranianos, y que los escoltarán hasta el bóforo. Según la fuente, el esquema solo se ha acordado para Odessa hasta el momento y al mismo tiempo todo el gran ucraniano ahora se trafiere a la Unión Europea. Se habla que lo van a hacer por tren y lo van a hacer por autobús, pero aún no llega a los consumidores finales. El Parlamento turco le dijo al periódico Izvestia que Ankara participa en la operación porque resolverá la crisis alimentaria internacional y es fundamental para el país. Según la fuente, la hoja de ruta se aprobará el 8 y el 9 de junio durante la visita de los jefes del Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de la Defensa de Rusia a Turquía. El portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, habló y confirmó que Sergei Larrope discutirá el tema de las exportaciones de cereales durante su visita a Ankara. La fuente también especifica que los representantes de la ONU también estarán participando de estas discusiones. El presidente hablaba de los posibles métodos para desbloquear los suministros de alimentos de los puertos del Mar de Azov, del Mar Negro, de puertos ya desminados. La intención del gobierno de Turquía de participar en el bloqueo o en el desbloqueo de los puertos ucranianos es motivada por el hecho de que el propio país que dirige Erdogan está o puede sufrir la crisis alimentaria y que quiere prevenirla, dijo al periódico el miembro de la Asamblea Nacional de Turquía, Oksur Jimals, culmina el artículo de TAS. Mucha atención porque en las últimas horas se ha conocido que el Ministerio de la Defensa de Rusia este viernes dijo que esperan ingresos adicionales de 393 mil millones de rublos, es decir, unos 6.400 millones de dólares, por las exportaciones de petróleo y gas natural en lo que respecta al mes de junio. Según la nota de prensa de los amigos de Negocios TV, el Ministerio informó que los ingresos en mayo y junio alcanzarán 656 mil millones de rublos, es decir, unos 10.700 millones de dólares, según el Ministerio. El incremento se debe a los altos precios de la energía. El Ministerio también recordó que este año no operará en el mercado cambiario debido a la suspensión temporal de las reglas presupuestarias. El martes, Gazprom habría anunciado que suspendió el flujo de gas natural a los Países Bajos debido a un incumplimiento de pago. La empresa de gas natural de Países Bajos, GazTerra, no realizó el pago necesario que pedían en rublos para el envío de gas ruso, aseguró Gazprom. Por eso detuvieron el envío de gas a Países Bajos entre el 31 de mayo y el 1 de octubre, cuando finaliza el contrato. Esto implica la pérdida de 2 mil millones de metros cúbicos de gas natural pactados, habría señalado este lunes GazTerra la empresa de propiedad parcialmente estatal. El gigante energético ruso además prometió cortar el flujo de gas natural a dos empresas de Dinamarca a partir de este miércoles dada su negativa a realizar pagos en rublos. Gazprom también anunció que Shell Energy Euro no pagó los suministros de gas a Alemania y que el volumen de gas en virtud del acuerdo entre las dos empresas se situó en 1.200 millones de metros cúbicos por años. Mucha atención porque las cosas se calientan entre China, Japón y Estados Unidos. Medios chinos meten temor a Japón por sus ejercicios militares que pretenden mostrarle músculo a China y a Corea del Norte. Esto señala Hispán TV. El titular dice Japón juega con fuego, tanteando con imprudencia a China por Taiwán. Un medio estatal chino habló de las recientes acciones imprudentes de Japón con respecto a la isla de Taiwán que lo tilda como jugar con fuego. Japón, en su búsqueda de mejorar habilidades de recopilación de inteligencia en Taiwán, busca estacionar a un oficial de la defensa de servicio activo allí por primera vez a partir del verano debido a las preocupaciones sobre una reacción violenta de China, según informó el sábado el diario japonés Sankei Shimbun. Según Sun Shonpin, que es un experto chino en temas militares que fue citado por el medio, dice que no importa el estado del oficial militar japonés que va a estacionarse en Taiwán y está claro que Tokio sigue haciendo movimientos cada vez más imprudentes sobre la cuestión de la isla, le dijo al periódico The Global Times. De este modo advierte a Japón de no provocar a China interfiriendo en sus asuntos internos, particularmente en la cuestión de Taiwán. Si no, es mejor que se prepare para recibir un golpe de China. Alertó para luego recalcar que Estados Unidos, el cómplice de Tokio, también debe de tener cuidado en este sentido. El experto chino subraya que el estacionamiento de un oficial japonés en la isla no marcará un cambio estructural en la actitud de Tokio hacia Taipei. También habla que Washington envió militares, en varias ocasiones, personal militar a Taiwán para realizar misiones, incluido la recopilación de inteligencia y el entrenamiento militar. Tokio ahora está aumentando su cooperación de defensa con la isla, en consonancia con la política de Washington, reprochó Song. Conforme a Global Times, no importa quién esté en el cargo, el gobierno japonés definirá su política exterior especialmente hacia China en función de sus vínculos con Estados Unidos, pero incluso en una alianza tan estrecha, la prioridad sigue siendo los intereses nacionales de Washington, lo que resulta en que Tokio posiblemente se convierta en otra carne de cañón estadounidense, concluyó el medio chino. Y para cerrar, escuchen este dato porque Víctor Orban, estamos hablando del presidente de Hungría, desató el emberracamiento, la furia, la molestia de la Unión Europea por su apoyo negativo al veto del petróleo ruso en los últimos días. Estamos hablando que el presidente de Hungría, Víctor Orban, no está de acuerdo con las sanciones económicas contra Rusia, impidió que pasaran armas desde su país a Ucrania, tampoco suministró armas a Zelensky y pidió quedarse por fuera del conflicto entre Rusia y Ucrania, sobre todo fuera de las sanciones. Muchas de estas acciones le han merecido críticas a Orban, a Hungría, que no fue un país sancionador y al final han tenido que ceder por las decisiones que ha tomado este presidente para que su economía no sufra como otros países que están sufriendo la inflación por culpa de las sanciones a Rusia. Se está devaluando el euro, el dinero no alcanza, vetaron el petróleo y los precios de los combustibles ahora son más caros. Bueno, pues la posición de Hungría ha desatado tanto la furia que la Unión Europea quiere imponer sanciones contra Hungría, vetarlo de la Unión Europea del derecho al voto. Es decir, nadie puede pensar diferente y eso genera malestar. En la dictadura de la Unión Europea, allí en donde están los autoritarismos y están dispuestos de ponerle trabas a Hungría para poder ganarle a Rusia y mucho menos más, cuando Orban ha sabido sortear la presión y estar a favor de su pueblo, de no llevarlos a una debacle económica, a una debacle social y a una debacle política. Escuchen bien porque según medios internacionales, la vicepresidenta del Parlamento Europeo pone un tinte bastante fuerte a los húngaros por su posición prorrusa. La vicepresidenta del Parlamento Europeo hizo una solicitud para que se roboque temporalmente el derecho al voto de Hungría en la toma de decisiones de este organismo, argumentando que Hungría se aprovechó de el derecho de unanimidad del bloque. Esto quiere decir que se aplica a las decisiones de los estados miembros y de todos los estados que no están de acuerdo. Es decir, en la toma de decisiones de acompañar al bloque en la toma de decisiones que la mayoría quiere y por eso están apretando el acelerador para vetar a Orban del derecho al voto y uno de los países que está apoyando esta propuesta de sacar a Hungría de la Unión Europea es Polonia. Algunos lo han catalogado como chantaje. El hecho de que las sanciones de la Unión Europea aplicadas a Rusia no lo beneficien a Orban y que no las apoye. En este caso, Hungría lo tachan de eso, de chantaje y que esta posición está en contra del bloque. Porque Estado desde Occidente, las sanciones a Hungría le quieren aplicar la regla de que si es un país que viola los principios de la comunidad, es decir, que está en contra de las decisiones del bloque, se vería abocado a estas sanciones por no ser parte de las decisiones que tome la Unión Europea. El funcionario o la funcionaria del Parlamento Europeo ha dicho que en Hungría ya no se puede decir que hay democracia, ni siquiera un Estado de derecho criticando las acciones del presidente de Hungría, Orban, que está en contra de la existencia y la unanimidad de la Unión Europea, mediante el cual las decisiones se toman en conjunto y que un país poderoso no puede echar abajo a las decisiones del bloque, con las sanciones que, entre comillas, no le benefician a todos. No es fácil ser un presidente de una nación, volverse un borrego, un títere y acatar órdenes, pues ese no es Orban. En Hungría, Orban ha optado por ser un hombre inteligente, metódico con su pueblo, que primero analiza, piensa y luego determina qué es lo mejor para su pueblo y no para un bloque que quiere exterminar la economía de Rusia a costa de la economía de un bloque que ni lo beneficia. Las sanciones ni ha conseguido hacerle daño a la economía de Vladimir Putin, al contrario, la ha fortalecido. Más cuando Estados Unidos también está pensando ya en hacerle propuestas de compra de petróleo nuevamente a los rusos para revender el petróleo al bloque, supuestamente y un poco más caro. Las sanciones a Rusia no benefician a nadie, mucho menos para Hungría. No soportan la posición de Hungría que no apoye las cláusulas de las sanciones a Rusia, es decir, no está en contra de las sanciones, sino que hay algunas cláusulas que no le benefician a Hungría y por eso no las está acompañando. Hungría está buscando beneficios, más no daños a su economía, al bolsillo de los ciudadanos húngaros. Y en este momento, pues hay que decirlo, Hungría depende totalmente del gas ruso y no va a jugar con el que le da la cuchara, con quien tiene su economía andando y su pueblo aguantando los coletazos de la inflación, mucho menos que otros países como Alemania, como el Reino Unido, que allí la carestía pues está azotando bastante fuerte a estos ciudadanos que están sufriendo con los precios en los alimentos, incluso a la gente en Estados Unidos. La inflación también los está golpeando bastante fuerte. Las acciones de la Unión Europea es un fiasco y pretenden coaccionar a países en este cometido de Occidente para presionar a Rusia y no lo van a conseguir ni van a hacerle cambiar de posición a Orban, que no por acompañar los emberecos de Occidente contra los rusos que quieren vetar hasta el perro y el gato, puede haberse abocado a un terremoto político por vetar el petróleo ruso y asumir consecuencias. Y una de las consecuencias es que su pueblo se vea inmerso en la escasez en la inflación económica y en la escasez alimentaria que podría llevar el veto a el petróleo ruso, estando y dependiendo totalmente de este suministro energético por parte de Rusia. Llegamos hasta el final. Muchas gracias a ustedes por seguirnos. Recuerde suscribirse al canal, déjanos un comentario, activar la campanita roja de notificaciones y muchas gracias por darnos la oportunidad de estar aquí todos los días y que ustedes vean nuestro contenido. Nos ayuda bastante su like para que tenga la cobertura necesaria de nuestro video. Un abrazo para todos. Dios los bendiga. Estas son las noticias más importantes del momento.